Estoy muy contento de vivir y quiero seguir viviendo. Ya hice todo lo que el doctor me pidió. Ya no fumo, ya no bebo, bebo agua solamente, agua de frutas, ya no como quesos, hazme favor, eso fue un castigo terrible. Lo he cumplido pues con muy buen ánimo, ya no como quesos, ya no como lácteos, ya no como cítricos, en fin, una dieta muy rigurosa, pero lo he hecho con mucho gusto con tal de seguir vivo. Y la receta del doctor ha surtido efecto, estoy muy sano, estoy muy tranquilo. Me he metido un castigo terrible con esto de no comer algunas cosas que me encantaban, como los quesos. Pero no importa, sigo viviendo y estoy muy contento. Ayer estuve con toda mi familia, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos.